Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádanas. La Sociedad Americana del Dialecto, la ADS, que se llama por sus siglas en inglés, tiene una página web donde a través del voto deciden cada año cuál es la palabra más relevante. La idea es recoger una palabra que ha marcado el estado de ánimo de la sociedad a través de las noticias, los hashtags, los eventos y de manera en general la reacción con el público para elegir una única palabra. En 2021 la palabra fue insurrección, en 2020 fue COVID. Tienen de hecho otras secciones como la economía económica y financiera donde la ganadora del año pasado fue cadena de suministros. Bueno, en este caso no es una palabra, son tres, es un concepto. La ADS, la Sociedad Americana del Dialecto, nombra una palabra al año, pero también tiene la palabra de la década. Las palabras ganadoras no siempre gozan de buena reputación o hacen que más de uno ponga una mueca rara. Pero es que no selecciona la mejor, sino la que mayor impacto social ha tenido. Como por ejemplo hace también la revista Time a seleccionar la persona del año. Stalin, Joseph Stalin fue persona del año en 1939 y en 1979 fue por ejemplo el Ayatollah Jomeini. Y también hace bien poquito. Mira, 39, 79 y en el 19, en 2019 tampoco, también causó mucha revuelta. La selección de Greta Thunberg como persona del año nominada por la revista Time. Bueno, pues la palabra del siglo, la palabra del siglo XX fue jazz. Jazz. Y la palabra del milenio. La palabra del milenio fue ella. Ella. El pronombre personal que las nombra a ellas mismas, a las mujeres. Y aunque nos parezca, bueno, no raro, sino ya directamente ciencia ficción en inglés. Y digo en inglés porque ADS, la American Dialect Society es anglosajona. Pues aunque nos parezca de ciencia ficción, antes del año 1000 no había una palabra para referirse a ella en inglés. Suele existir una palabra que todas las mujeres, bueno, al referirse, tenían que compartir con el plural de todos los géneros porque significaba que también eran ellas. El she, que conocemos hoy en día, el ella, no apareció en inglés hasta el siglo XII. Y desde entonces ya ha estado con nosotros junto al yo, tú y él. Y ellas son muy importantes. Yo tuve un profesor, profesor de historia, cuando era un chaval en el instituto, que nos contó a la clase que si una vez un extraterrestre viniera a la Tierra y viera cómo vivimos. Lo que más le impactaría sería la diferencia entre los hombres y las mujeres de nuestro planeta. Y es que ellas están, están muy de moda, están marcando la actualidad en todo el mundo. Los derechos de las mujeres forman parte del debate global. Ya han pasado cinco años después del comienzo del movimiento MeToo. Y desde 2017, cientos de mujeres, bueno, cientos de miles de mujeres han compartido sus dramas de violaciones y acosos sexuales a través de las redes sociales. Ya han transcurrido también algo así como tres meses después de la derogación del derecho al aborto en los Estados Unidos. También ellas como protagonistas. Y ahora todos vemos como las mujeres iraníes se unen para luchar contra un régimen autocrático, donde ellas también están asumiendo la responsabilidad y son las que aparecen en la primera plana de las fotos. Mientras surgen como gotas de lluvia las constantes noticias de feminicidios también en México, donde a pesar de la negación oficial, su capital, la Ciudad de México, es una de las más violentas del mundo para las mujeres. Pero no es sólo un tema de hoy. El acceso a la educación, la emancipación y el sufragio universal como elementos esenciales que no les estaba permitido. Una batalla tras otra que durante décadas, durante siglos, no reivindicaban ellas otra cosa más que la igualdad. Como curiosidad, respecto al sufragio universal, yo siempre digo que yo nací antes de que las mujeres pudieran votar en Liechtenstein, un país muy pequeñito que está en el centro de Europa, donde no hubo sufragio femenino hasta 1984. Un país europeo, un país europeo democrático y avanzado, donde la mujer vota desde ayer por la tarde. Hoy vamos a hablar de mujeres, de eso mismo. No tanto de ellas, sino más bien del debate que es los debates, que surgen alrededor de ellas. La ruta de hoy es un poquito diferente. He traído una serie de preguntas, una serie de debates que he recopilado. Todos ellos con la mujer como protagonista. Y es que han surgido recientemente creando polaridad estos debates, creando discrepancia y discusiones de todo tipo. ¿Y por qué? Porque de una manera u otra, a la mujer en muchos ámbitos se la trata de manera diferente. No se trata tampoco de una defensa de derechos ni un llamamiento a la igualdad. Traigo debates que han surgido y sobre los que he reflexionado. Cada cual tendrá su punto de vista. Yo he intentado formarme el mío propio. Con esto no intento dar una clase de lo que está bien, lo que está mal, lo que es inmoral o amoral. Tan solo invitar al debate, haceros pensar y conseguir que el espíritu crítico de todo el mundo crezca. Voy a comenzar con un asunto que, si bien no es nuevo, tampoco es necesariamente viejo. En el Reino Unido, concretamente en Londres, surgió una polémica, una polémica exposición de arte en la famosa galería de la Sachi. La famosa galería de arte que, bueno, está en todo el mundo, pero en Londres, pues no sé si creo que tiene su sede social. Recuerdo que era principios de enero. El Reino Unido pertenecía a la Unión Europea en aquel año de 2016 y la vorágine de la política aún no había comenzado, por lo que, aunque la política siempre lo abarca todo, desgraciadamente, quizás a principios de este año, 2016, aún había espacio para discutir otras cosas que no fueran, pues eso, convocar el artículo 50, el Brexit, la guerra entre Remainers y los Libers, etc. La galería en aquel año inauguró una exposición de arte contemporáneo, cuyo título fue Champagne Life, Vida de Champagne. Y hasta aquí, todo muy bien. La anécdota. ¿Por qué era eso? Y nada más que una anécdota, era que los 14 artistas que exponían eran mujeres. Un hecho que no debería, pues no debería crear debate, per se. Son 14 artistas, son 14 ellas, pues como si son 14 zurdos, 14 calvos, 14 divorciados o 14 personas, qué sé yo, que fueron a una escuela Montessori cuando eran pequeños. La diversidad tiene muchos aspectos, muchas facetas, más allá de lo visible que suele ser el color de la piel y el género. Pero en Inglaterra hubo cierto debate. Yo recuerdo leer ciertos puntos de vista preguntando si hiciera una buena idea realizar una exposición 100% femenina. Sus defensores argumentaban que sí, en efecto, se debían corregir los errores de la historia. Eso argumentaban. Mientras que los retractores explicaban que lo único que se consigue con este tipo de iniciativas es acentuar los prejuicios. La pregunta no se plantea desde el ángulo específico de una exposición femenina. La cuestión que gira en torno a este tema y va dirigida a tratar el asunto tan de moda cuando ciertos sectores aluden a la inclusión, a la igualdad o hacen un llamamiento a lo que llaman la justicia social. Este asunto trata de la discriminación positiva. Por cierto, sobre la discriminación positiva tengo una ruta histórica sobre cómo este tipo de discriminación afectó al desarrollo de Sri Lanka en sus primeros pasos tras la independencia del Reino Unido. Creo que lo publiqué el año pasado, en 2021. Bueno, si la Galería Sachi o los miembros que seleccionan las obras y los artistas, estos grupos ligados al arte están siempre extremadamente politizados, por cierto, pues estos deberían preguntarse, al igual que nosotros, ¿somos justos y moralmente correctos al dar oportunidades a personas quizás menos capacitadas para cumplir una función concreta por el hecho de estar bajo un grupo minoritario o discriminado? Porque para mí esta es la pregunta de fondo, más allá del paisaje inclusivo, el paisaje político. Desde luego creo que actuar discriminatoriamente, aunque sea positivamente, actuar discriminatoriamente no ayuda a vencer la discriminación. Porque si tú quieres abolir la pena de muerte, pues no mandes a la horca a los vencidos de tu revolución. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde todavía es poco común que una mujer lidera una gran empresa. Aunque no solo, también, qué sé yo, que un banco nos atienda en una oficina del banco y… o que un joven con síndrome de Down puede ejercer, qué sé yo, oficio alguno, ya sea público o privado. Y es verdad, aún nos queda mucho camino y sobre todo mucha educación. Y a día de hoy es necesario contratar a gente, por ejemplo, discapacitada y cumplir cupos. Porque solo de esta manera conseguiremos cambiar nuestras miras con ellos. La discapacidad es un matiz que requiere ejercer una discriminación positiva. Puesto que ésta hace que a las personas que la sufren la discapacidad, pues les resulta más difícil realizar ciertas actividades. Incluso interactuar con la gente de alrededor. Pero es que ser mujer no es una discapacidad. Las mujeres son iguales que los hombres. Y la diferencia de género no debería ser un criterio de selección a la hora de elegir artistas para una exposición. En este caso, la discriminación positiva en absoluto debería aplicar. Debemos admitir que en el pasado, sí, es cierto, se han cometido errores. Pero el pasado no se le combate. Ni el pasado se le olvida. El pasado del pasado hay que aprender. Si se pretende luchar por la igualdad, no ayuda a realizar una exposición 100% femenina. Yo creo que se refuerza la discriminación e incluso que crea malestar. Y creo que crea malestar entre ambos sexos. Se lucha equivocadamente aplicando la medicina que tampoco nos gustó a nosotros. Sí, hay que corregir los errores de la historia, pero con praxis más abiertas, políticas más igualitarias, respondiendo con estilo, con innovación, con esfuerzo, respondiendo con las mejores de las artes. La mejor explicación para una exposición, ya sea de Sachi o de quien sea. Esta es una de las preguntas que traía. Ya que estamos en Reino Unido, me quedo en las Islas Británicas para sacar otro tema, donde igualmente las mujeres son las protagonistas. En este caso, es una polémica que surgió un poquito más tarde. Estamos hablando ya de mil a media... digo mil. Estamos en mediados de 2017, cuando un diputado, diputado británico, declaró que merecía la pena reflexionar sobre la creación de vagones que están reservados exclusivamente a las mujeres en el metro. El objetivo era una buena idea, en el sentido de que no tenía malicia. El objetivo era bajar el número de agresiones que aparentemente habían ido en aumento en Londres, en Inglaterra, en Reino Unido, en los últimos años en el transporte en común. Quizás no llame la atención, pero crear un espacio reservado a las mujeres dentro del transporte público, debería darnos una pequeña bofetada en la cara. Yo lo he visto con mis propios ojos, sin ir más lejos en el metro de la Ciudad de México, por ejemplo. Allí las mujeres tienen un espacio, tienen un vagón, reservado para el uso exclusivo femenino. Bueno, ahora bien, ¿se trata de una respuesta pragmática o en realidad estamos mirando el lado incorrecto a la hora de atacar el problema? Yo soy muy consciente del problema que puede suponer que alguien te acose, que alguien te sobe en un metro lleno de gente. Incluso soy consciente de que puedo creer que alguien te agreda en el transporte público por ser mujer. Bien, yo no soy mujer y yo no lo he vivido, pero yo tengo una madre. Yo tengo una hermana, tengo una mujer y tengo una hija. Mi vida ha girado alrededor de las mujeres constantemente. Yo lo veo como una nueva forma también de discriminación positiva. Una vez más estamos volviendo a viajar al pasado, allí cuando los niños y las niñas estudiaban por separado en clases diferentes, o quizás en la iglesia, donde se debían separar por género al público asistente, a los filigreses. Supongo en el fin de que ambas partes, al final, prestarán atención al sermón, a la humilía. Una vez más, me duele pensar que ante un problema, un nuevo gobierno, como era el caso Reino Unido en el que había en 2017, en aquella época, proponga una solución, proponga como solución la separación, la segregación y la diferenciación de los ciudadanos, aludiendo siempre a la protección de una parte de ellos. Primero que el problema, es decir, el acoso, lo sufren las mujeres. Bueno, seguramente no al 100%, habrá acoso de todo tipo, pero voy a generalizar aquí. Voy a suponer que el acoso le sufren las mujeres, y que los culpables en este caso son los hombres. Es decir, la parte del acosador es un hombre y la que recibe el acoso es una mujer. Entonces, ¿por qué no crear un vagón especial para hombres? Si ante un problema desplazamos a la víctima por crear un vagón para mujeres, es desplazar a la víctima. Entonces aumentamos más aún el sentimiento de victimismo de esa parte de la población. De hecho, estaríamos cambiando los roles y haciendo pagar a la víctima en lugar del agresor. Estamos ensalzando la segregación como solución ante los ojos, sobre todo, de los más pequeños, quienes verán como algo normal que hombres y mujeres viajen separados. La diferenciación de género es tan mala solución como puede ser la de origen, religión, por ejemplo. Porque, a ver, si armenios y turcos no se pueden ni ver en las calles de Ankara, en las calles de Constantinopla, entonces sería lo más adecuado crear un transporte específico para cada grupo. ¿Qué lecciones vamos a aprender, vamos a enseñar a los niños que beben de la experiencia de la calle, de los padres, cada día? Dicen que el número de agresiones va en escandaloso aumento. Yo pongo un punto de interrogación. Puede ser que sea porque a lo mejor antiguamente, primero, no se medía, y segundo, pues a lo mejor las mujeres no saben denunciar este tipo de crímenes, sin intención de minimizar el problema. Pero es posible que los ataques sean los mismos o incluso que hayan disminuido. El aumento de este tipo de agresiones es quizás una conclusión rápida y equivocada. Simplemente lo pongo en duda. Por supuesto que no deseo que ningún enfermo manosee ni a mi hermana, ni mi madre, ni mi mujer, ni a mi hija mientras viaja en el autobús. Pero la solución pasa por la educación. Quizás enseñando a prestar atención, a estar atento, a aprender a reconocer ciertas situaciones que pueden ser amenazantes y aprender a alejarse de ellas. El ejemplo en la normalización de la relación entre hombres y mujeres es la clave. Porque el apartheid no fue una solución para Sudáfrica. Tampoco lo será para nuestras ciudades. Voy a encarar la recta final con dos asuntos. Hemos dicho que nos quedamos con cuatro asuntos. Dos en esta parte que acabamos de hacer y dos más para encarar la recta final de la ruta. También dos temas actuales y que tienen a la mujer como centro de debate. Otra polémica, que esta sí que tuvo un eco más allá de algo local o algo nacional, como ocurría en el Reino Unido con los dos ejemplos anteriores. Esta polémica fue... Bueno, este era el asunto del uso del burkini. ¿Qué es el burkini? Para aquellos que estén un poco desconectados de la actualidad. Bueno, pues se trata de ese bañador tan común dentro del medio musulmán. Este bañador que tapa por completo a las mujeres, incluido el pelo. Creo que tan solo deja las manos, los pies y la cara. Y bueno, seguramente también el cuello lo deja al descubierto. La palabra burkini es una contracción de burka y bikini para acabar transformándose en burkini. Pues este fue un asunto tremendamente debatido en 2016, sobre todo en Francia. Y de ahí yo creo que fue extendiéndose a otros países, pero juraría que nació en Francia. Y se extendió incluido a España, donde el asunto llegó desde luego. El giro final, que le dio tantísimo recorrido hasta el asunto del burkini en Francia, fue la llegada de las elecciones. Elecciones presidenciales francesas para 2017. Y claro, nadie quería perder la oportunidad para hacer campaña. Porque una vez más, y desgraciadamente, los políticos saben transformarlo todo en un asunto político. Con tal de meternos a todos en sus tristes vidas. La pregunta era sencilla. ¿Se debería prohibir el burkini? Y aquí apelamos a un debate más viejo que Matusalén. Libertad contra opresión. ¿Llevar burkini es una cuestión de libertad o es un signo de opresión? ¿Qué opináis vosotros? Hacía tiempo que yo tengo la sensación que, y también aludiendo a las elecciones francesas, que la derecha más islamófoba, la derecha más racista, justifica muchos de sus actos e ideas por medio de la laicidad y el laicismo tan querido por los franceses. Y este yo creo que fue el caso de la extrema derecha de Marine Le Pen, una de las que aprovecharon el debate para hacer de él algo político, ganar adeptos y hacer campaña. El tema de los bañadores y los burkinis de las costas francesas es un episodio más. La justicia francesa declaró ilegal que se prohibiera el burkini en ciertos municipios franceses. Pero vamos a hacer de nuevo una mirada al pasado. Donde no es fácil, bueno, no es difícil en absoluto ver fotos de mujeres que enseñan los tobillos, que enseñan las rodillas con nuevos trajes de baño de temporada durante los años, qué sé yo, quizás los 40, principios de los 50. Donde incluso se ven empleados públicos midiendo con reglas la longitud de los trajes de baño de las mujeres. Ya sea por ser demasiado cortos y ahora el problema es que quizás son demasiado largos. La pregunta es, ¿dónde está el límite? En cuántos centímetros se declara prohibido un bañador, por corto o por largo, la gente va a la playa con la idea de disfrutar del sol, disfrutar de la familia, las olas y las vacaciones. Y al menos, la gran mayoría de nosotros, no acudimos a la playa con la idea de provocar. No deberíamos juzgar a la gente por la longitud de sus trajes de baño, así como por el color de sus sombrillas o por el tipo de picnic que traen para el abuerzo, ya sea halal, coser, lleno de carne o puramente vegano. Cada familia que haga lo que le dé la real gana en un espacio público, como la playa, siempre y cuando no delinque con el respeto ajeno. La gente se preocupa más por cómo van los demás que por ellos mismos, me da la impresión. Bien, es cierto que el burka y el burkini sí, son un símbolo de la opresión femenina en el mundo musulmán. Pero la mejor manera de luchar no es a través de la prohibición en municipios y en playas, o insultos y peleas en las playas, que sí, que sí, que se dieron, sino por medio de la educación y la integración de las generaciones, que justamente van a ser las que crearán el futuro de Francia en los años venideros. Ahora bien, vuelvo a la pregunta de hace un instante. ¿Hasta dónde debe medir un bañador? Pecamos porque es largo, pero también quizás porque es demasiado corto. Aquí traigo la cuarta pregunta, muy relacionada con esta última del burkini. Ya la última pregunta de la ruta de hoy. El tema, en este caso ya, he pasado por Reino Unido, he bajado hasta Francia, ahora me voy un poquito hacia el este, hasta Alemania. Este tema nació en Alemania. Durante estos meses de verano, de este año, ocurrió que varios municipios, teutones, alemanes, autorizaron a las mujeres a llevar el pecho descubierto, es decir, a hacer toples en las piscinas. Y la decisión se tomó en virtud de la igualdad entre hombres y mujeres, entre la igualdad de sexos. Aunque claro, el debate estaba servido. Al igual que con el burkini. Comenzó una polémica donde las declaraciones no giraban en torno a la libertad contra la opresión. En este caso, ya había evolucionado la opinión pública. Ahora las declaraciones giraban en torno a la igualdad. La controversia es, si resulta, una buena idea hacer toples en las piscinas públicas. Así de sencillo. Si efectivamente se trata de un paso más hacia la igualdad, o si por el contrario, no, no es así. Porque quizás no todos los pechos descubiertos, los pechos de los hombres, no son los pechos de las mujeres al aire. ¿Vosotros qué opináis? A pesar de que la gran mayoría de las piscinas municipales prohíben que las mujeres naden o tomen el sol en toples, hay ciertos municipios que han dado luz verde a esta práctica. Y me refiero a Alemania, que es donde surgió el debate. Desde luego un cierto radicalismo siempre es refrescante. Y de hecho se necesita para que las cosas avancen, se muevan un poco o ganen dinamismo. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que el torso femenino es igual que el torso masculino. En general todavía se considera una característica sexual secundaria, ya que los senos de las mujeres, como los de los hombres, no son órganos sexuales primarios. Sin embargo, quizás más que la definición, lo que prima es cómo lo ve la gente. De hecho, se trata de una cuestión de matices. Y estos son tantos. Y tanto más importante cuanto las sociedades occidentales, cuanto más diversas son las sociedades occidentales. Cuanto más diferentes sean las opiniones, cuanto más diversidad de estados de ánimo haya, de sentimientos, y las perspectivas en las que debe convivir una comunidad, más difícil será que se termine imponiendo el absolutismo de uno u otro campo. Y cuantas más opiniones y perspectivas haya, más profundos serán los debates y permitirán dirimir la convivencia. Esa convivencia, sí, necesita reglas para que las personas acepten vivir juntas. Existen, por ejemplo, las personas de mentalidad conservadoras, sobre todo en este campo de hacer topless, ya sean católicas, ya sean musulmanas, o simplemente más bien, pues grupos casposos. Pero, ¿no debería tenerse en cuenta su posición para desarrollar la convivencia? ¿O deberían ellos aprender a soportar lo que les parece moralmente difícil? Si bien estoy de acuerdo que en una sociedad cada vez más igualitaria parece anacrónico obligar a las mujeres a cubrirse los pechos en la piscina porque han sido sexualizados por los hombres durante siglos, aún no deja de sorprendernos cuando lo vemos. Porque esta parte del cuerpo es de hecho lo más natural que existe. Es cierto que la ausencia de la parte superior del bañador puede molestar a algunas personas por pudor. Quizás les moleste por educación o quizás les moleste por sus creencias religiosas. Pero en ese caso el problema serían los tabúes o serían los propios senos. ¿Aceptamos de igual manera el burkini así como el topless? Me pregunto si debe existir un código de etiqueta indumentaria en las piscinas o si éstas deberían convertirse en un modelo de diversidad y tolerancia. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias, una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires. Por cierto, si te gusta mi podcast y te ha gustado este episodio no dejes de invitarme a un café en ko-fi.com. Ahora toca lo mejor, disfrutar de La Tira de la Ruta, la que nos ofrece Fer, Monigote sin Fronteras, para el programa de hoy que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, vosotros lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. Hasta pronto. ... ... ... ... Gracias.